Respaldada por socialistas radicales, regionalistas verdes, el Frente Amplio, también su partido, la democracia cristiana. Cristina Bravo inició de esta forma la última semana de campaña, reafirmando su interés por el cargo y descartando cualquier posible renuncia para postularse a otro cargo más adelante. Yo he tenido que decirle a todos, Cristina Bravo va a la reelección con el respaldo del mundo político, pero también y más importante y no menos importante de toda la ciudadanía. Ánimo similar es el que mantiene su contendor Pedro Álvarez Salamanca. Con apoyo de todo Chile Vamos, el Partido Republicano, Demócratas y el Social Cristiano, reenfocó su propaganda enfatizando en querer unir a todos. Esto es una elección que va a ser compleja, no difícil de abordar, pero sí tenemos grandes expectativas de ganar en segunda vuelta. Competencia por los votos donde la percepción de éxito que cada candidato proyecta podría ser clave para los descontentos e indecisos que según expertos definirán la segunda vuelta. Hay una teoría que se llama la teoría de la vagoneta. Esa teoría de la vagoneta lo que supone es de que todos nos subimos al vagón del carro ganador. Entonces, naturalmente, la gente prefiere al candidato que tiene más posibilidades de salir que al candidato que tiene menos posibilidades de salir. Tiene como, por así decirlo, una recompensa votar por alguien que ellos saben que va a ganar. Poder de convencimiento que se pondrá a prueba para saber si los 62.000 votos blancos y los 82.000 nulos van o no a engrosar la lista de algún candidato. También es importante hacer un llamado a todos aquellos que votaron nulos, ¿no es cierto?, y no expresaron su voluntad, a que se suban también a esta campaña. Yo creo que hoy día tenemos que cambiar un liderazgo importante en la región del Maule. Siento que se nos hemos farreado estos tres años y medio, se ha hecho muy poco o nada. Vamos a lograr convocar a todos aquellos que votaron, que anularon, o a todos aquellos indecisos, porque yo he estado en el territorio estos tres años y medio, he trabajado por nuestros vecinos y porque queremos mucho, tenemos mucho por hacer. Proceso eleccionario que definirá quién ocupará el cargo de la principal autoridad de la zona, un sitial que de manera protocolar y hasta el 24 de noviembre asumió el consejero regional disponible más votado. Yo no pudiendo ser más consejero, no pudiendo haberme ido a la reelección, terminar, aunque sea unos días de presidente del consejo o de gobernador, puedo volar. Obviamente que es una satisfacción, una parte de la pega que uno hace como político. Reemplazo que se da en medio de las renuncias de consejeros, Rodrigo Hermosilla del Partido Socialista y Pablo del Río del Radical, ambos quieren ser diputados. Un puesto por el cual también competirá el ahora ex core republicano Daniel Bustos, además de seis alcaldes, los demócratas cristianos Javier Muñoz de Curicó y Priscila Castillo de Molina, desde Retiro el RN Rodrigo Ramírez, por la UDI Bernardo Vázquez de Pelarco, Paula Retamal, proveniente de Parral y desde Longaví, Cristian Menchaca. Certeza que no tiene el ahora ex consejero regional Gabriel Rojas, que dejó el cargo, reconociendo que aún está evaluando a qué se postulará. Más que tener políticos especializados en temas o políticos vinculados con territorio, lo que tenemos es políticos que están buscando cargos políticos. Y se crea esta imagen, esta falsa imagen, de que el empleo público es un empleo como una especie de botín del Estado. Definiciones en una semana clave en la que algunos delegados presidenciales del país dejaron sus cargos. En la zona, Humberto Aquebeque, que milita en el Partido Socialista, optó por mantenerse en su puesto. Desde allí verá el desarrollo de una votación en la que candidatos y partidos medirán sus fuerzas para saber qué proyecto político cuenta con más apoyo, abriendo el abanico de oportunidades a quienes serán candidatos en la elección parlamentaria de noviembre del próximo año.